¿Qué es el presupuesto? Bueno, diputado Clary, se están discutiendo en instancias relativa a lo que es el presupuesto. ¿Qué rescata usted, qué destaca y qué cree que es positivo en esta exposición que están haciendo secretarios y ministros de distintas áreas? Bueno, es muy importante porque el debate sobre el presupuesto de la Nación para lograr la previsibilidad en base a la inversión de los recursos que la Nación pueda tener es para priorizar las políticas públicas. Entonces, cada uno de los ministros y secretarios viene a presentar cuáles son los objetivos logrados en la actualidad y cuáles son los que se proyectan para lo que queda de este año y principalmente para el año que viene, definiendo las políticas públicas. Hemos tenido muy buenas presentaciones en el día de ayer con el ministro de Educación, Jaime Persí, con el ministro de Ciencia y Tecnología, con la secretaria de Energía, el secretario de Agricultura, pero también con cada uno de los integrantes de su equipo de gobierno, en donde se pusieron en valor las políticas públicas que se están desarrollando, que tienen que ver con mejorar este presente y construir un futuro mejor, sobre todo en materia de Educación y Ciencia y Tecnología. Además de esto, luego siempre surgen los temas que tienen que ver con las previsiones inflacionarias y la recuperación del poder adquisitivo. Son el tema central. Para poder garantizar y potenciar todas estas políticas públicas que son importantísimas y muy buenas, que tienden a ver hacia el futuro, también tenemos que ir atendiendo los temas del presente. Mejorar el poder adquisitivo y controlar la inflación son parte de las prioridades de todo el gobierno nacional y que también deberían ser de la oposición. ¿Cree que el plan que se ha trazado el gobierno nacional está en marcha? Y bueno, que de alguna manera merece alguna mención respecto de cuáles son los logros. ¿Y qué es lo que usted cree que falta? Hay muchísimos logros que se han materializado. Desde la inversión en obra pública, la coordinación con cada una de las jurisdicciones, los compromisos que asumió en su momento el presidente de la Nación en campaña con cada uno de los territorios, pero sobre todo en la política de Ciencia y Tecnología y en materia de Educación. La recuperación del Conectar Igualdad es un programa muy importante y muy valioso. La recuperación de los libros para aprender, coordinados en base a la orientación de la escuela primaria y la escuela secundaria con cada una de las provincias en base a su realidad territorial. Esto es un gran avance y tiene que ser una política pública que se complemente con la desfederalización de la inversión en Ciencia y Tecnología. Más recursos para que tengamos científicos en un arraigo, dos. Hemos tenido el programa Raíces para la repatriación de nuestros científicos durante el gobierno de Néstor y Cristina. Ahora tenemos que tener el Raíces 2 para la repatriación de los científicos a nuestro territorio nacional, pero dentro de cada una de las provincias, trabajando entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y también cada uno de los ministerios y gobiernos provinciales. De esta forma, la inversión que todos los argentinos hacemos va a llegar a cada una de nuestras provincias para poder potenciar y generar un círculo virtuoso. Desde la investigación, la incorporación de tecnología, la educación y sobre todo dentro de un modelo productivo que tiende a ser sostenible, sustentable y que genere valor agregado. Por eso es muy valioso el debate del presupuesto, contar los logros que está llevando adelante el gobierno nacional, pero también tener en cuenta que la preocupación principal es la recuperación del salario y la baja que tenemos que hacer de la inflación para poder volver a tener una tranquilidad del día a día, de la semana a semana, del mes a mes y potenciar aún más todas las políticas públicas desarrolladas. Respecto de esto último, ¿qué va a ser el Parlamento? ¿Hay alguna agenda de proyectos a tratar de acá a fin de año, Clery? Sí, luego del presupuesto tendremos que tener una agenda de promoción de sectores estratégicos, de recuperación del salario y principalmente de previsibilidad para todos los ciudadanos y ciudadanas argentinos.